Vamos a pasar un poco ahora a la parte, como decía, al principio de la mañana, a una parte más técnica. Vamos a entrar en metodología de riesgos. Y, bueno, es un poquito el objeto y el enfoque de este seminario. Vamos a hacer un enfoque Worldly Parsons. Vamos a explicaros, a intentar muy brevemente y a hacerlo de la mejor manera posible, explicar cómo estamos entendiendo nosotros toda la ley de responsabilidad medioambiental, toda la ingente normativa que hay, incluso fuera de la legislación española, y, bueno, pues lo vamos a hacer en dos ponencias. La primera va a ser Miguel Ángel Martínez Hombrado, que, bueno, pues es un gran especialista, está dentro de la casa y, bueno, es licenciado en químicas y, como os va a demostrar, un experto en temas de riesgos ambientales. Posteriormente viene María José Rubial, que también es, bueno, ya es una senior también dentro de la casa, lleva dentro Worldly Parsons, pues, 9-10 años y también se ha especializado expresamente en metodologías y en herramientas informáticas, que es una particularidad que tenemos nosotros. Sin más, Miguel Ángel, gracias y empezamos. Muchas gracias. Hola. Buenas. A ver si se oye. Hola, hola. Hola, ¿se oye? Hola. Hola. Uno, dos, uno, dos. Probando, vale. Hemos probado. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, comentaros que cuando me pidieron realizar esta charla, principales fundamentos metodológicos y otras referencias para el análisis de riesgos ambientales en el marco de la ley de responsabilidad ambiental, yo dije, encantado. Y dije, bueno, ¿dónde? Se la oí, perfecto, porque es una casa, esta es mi casa también, aquí hice hace unos años un máster, pero lo siguiente que pregunté es, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Un día? ¿Ocho horas? ¿16? No, ¿20 minutos? ¿Cómo? ¿20 minutos? Sí, sí, 20 minutos. ¿Y en qué marco? No, pues además en el marco de las nuevas modificaciones de la ley. Digo, bueno, eso es un desafío. ¿Por qué? Porque llevamos dando charlas de este tipo desde hace un montón de años, como bien todos sabéis. Para mí, hablar de fundamentos metodológicos, de riesgos ambientales, cuando solo para algún epígrafe en algún curso nos tiramos horas, por ejemplo, hablando de identificación de peligros o explicando la norma UNE, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que he decidido? Lo que he decidido, y espero que esto sea de vuestro agrado, es hacer un, efectivamente, comentar dónde están los principales fundamentos metodológicos en los que se basa Worley Parson para hacer los análisis de riesgos, pero además voy a intentar daros un valor añadido para diferenciarnos un poco de todas estas cosas que hemos hecho. Y es esas dificultades y recomendaciones desde la experiencia práctica de Worley Parson. A lo largo de la charla en estos 20 minutos, si me acelero intentaré frenar, pero es que el tiempo es muy escaso, voy a intentar dar algunas perlas o algunas cuestiones que a lo mejor están en la mente de alguno de vosotros en cuanto a hacer preguntas de metodología y que, bueno, como sabéis, en algún caso se podrían llevar horas de discusión, pero que intentaremos aclarar lo más rápidamente posible. ¿Cuál va a ser el contenido? Os he comentado ya los objetivos, vamos a hablar de los principales fundamentos metodológicos, cuáles son los grandes pilares. Posteriormente también hablaré un poquito, muy poco, de las metodologías en el marco de la directiva de Cereso 2, cómo nos pueden ayudar en el análisis de riesgos ambientales y daré al final unas pinceladas solo de otras posibles fuentes de referencia. Obviamente esto no es un curso de análisis de riesgos y no voy a poder cumplir todo el espectro que deberíamos abordar, pero intentaré que en lo que entremos sea de valor para vosotros. ¿Dónde está nuestra principal base metodológica? ¿Dónde se apoya Worldly Person? Obviamente en lo que dice la legislación. ¿Y qué es lo que nos dice la legislación? Que nuestro principal apoyo debe ser la norma 1.150.008 o norma equivalente. De esta legislación no solo deriva ese apoyo metodológico, sino que deriva otros apoyos metodológicos en los que nos podemos basar o que no esté expresamente en la ley, como son los mirat y guías metodológicas que, como ya sabemos y ha comentado los intervinientes anteriores, están disponibles y en los que se puede basar un operador que desee realizar un análisis de riesgo. Bueno, además tenemos algo muy importante en la ley, que es que con grado de detalle adecuado al carácter hipotético del daño, podemos aplicar los criterios del capítulo 2. La norma 1, en la que luego entraré más en detalle, es una norma que obviamente nos guía en el camino pero no resuelve todos los problemas. Parte de los problemas quedan aquí apuntados en este capítulo 2 como abordarlos en cuanto a gente causante del daño, afección, excesión, intensidad y significatividad. Entonces, primera aportación que quiero hacer aquí, la ley habla de que esto se aplique de acuerdo al carácter hipotético, o sea, la ley está pensada, siempre nos centramos, hablamos muchísimo en el análisis de riesgo porque es el histórico que ha habido, es lo primero, la garantía, lo que preocupa, pero al final la ley está pensada para reparar daños reales y muchas de las metodologías o de las técnicas que se aplican ahí está pensada para un incidente real. Ya se han puesto de manifiesto algunas dificultades en hacer esto incluso en un caso real, pues imaginaros en un caso hipotético. Entonces, cuando se aplique esto, esta metodología y se vaya a esta parte de la ley, hay que ser muy coherente en cuanto a, ojo, estás haciendo estudios hipotéticos y tienes que tenerlo en cuenta de cara al desarrollo de ese estudio. Dicho esto, resumiendo, con la ley tenemos ya nuestras bases metodológicas. La UNE no es obligatoria, ¿vale? Es o norma equivalente, pero parece lo más razonable dado lo que hay en el mercado utilizar y desde luego nosotros, desde Worley Parson, es lo que utilizamos. He puesto aquí mora. Obviamente mora no es obligatorio, no está en la ley, lo he puesto por estar relacionado en cuanto al desarrollo que ha hecho el ministerio. Por supuesto que mora es otra de nuestras bazas metodológicas en cuanto a monetización porque, como bien han dicho, ayuda y simplifica muchísimo, ¿vale? Esto no implica que te resuelva todos los problemas, que no haya problemas como están comentando, pero cuando no tienes mora, con todas las pegas que se pone, la gente que ha estado haciendo un análisis de riesgo, se encuentra frente a un desierto, ¿cómo monetizas? Hay efectivamente una serie de técnicas, tienes que buscar, hay experiencia en el sector asegurador, hay históricos, como se ha comentado, pero efectivamente es una herramienta más que puede venir a ayudar y es una buena base metodológica en cuanto a utilizarlo en tus metodologías para monetizar. Esa es nuestra base principal. Algo muy importante que, a nuestro juicio, no se ha utilizado adecuadamente, sobre todo en los inicios del desarrollo de la ley, es la relación con el tema de accidentes graves y la experiencia que había de análisis de riesgo en accidentes graves relacionado con Seveso. Cuando se lanzó la ley, evidentemente de responsabilidad ambiental, se empezaron a hacer análisis de riesgo, pero a veces no se bebió de la experiencia que había en análisis de riesgos en general y en particular en medio ambiente, en la legislación de Seveso y en instalaciones que se habían visto ya obligadas a hacer análisis de riesgo, ¿vale? Obviamente los alcances son distintos, pero es muy importante. De cara a las metodologías, cuando hablamos principales fundamentos metodológicos, tener en cuenta, y ahí está ese nuevo puntito que tenéis ahí en análisis de riesgo con métodos, sucesos iniciadores y escenarios comunes, pensar que los escenarios de Seveso y de la metodología Seveso, muchos de ellos son escenarios que, aunque puedan tener implicaciones sobre las personas o los bienes, gran parte de ellos es el mismo suceso iniciador, el mismo evento que te va a producir el daño ambiental. Por lo tanto, eso es una buena base metodológica y un buen apoyo de cara a desarrollar esos estudios y, desde luego, para nosotros lo son. Tanto lo que es la legislación de base, como son los propios estudios que puede haber desarrollado el operador o tener en su instalación. Y, aparte, toda la bibliografía de referencia, que es parte del tercer punto que tenéis aquí, que al final solo comentaremos, que hay una serie de referencias para hacer análisis de riesgos ambientales y también análisis de riesgo. Hasta que tú llegas al suceso iniciador dentro de la metodología que vemos luego, estás hablando de un suceso iniciador que te produce normalmente la pérdida de un producto y que me da igual si luego voy a analizar el daño sobre las personas, sobre los bienes o sobre el medio ambiente. Yo voy a caracterizar ese suceso iniciador de igual manera. Le voy a dar una probabilidad, voy a dar unas tasas de fuga, voy a hacer una serie de cosas que son comunes y no hemos vivido adecuadamente de esa experiencia. Paso ya, se os parece, como hemos comentado, al tema de los principales fundamentos metodológicos y lo que voy a centrarme es en la UNE. Solo voy a ver algunos puntos de la UNE, voy a pasar muy por encima, podríamos hacer un curso de ocho horas, nosotros de hecho los hacemos, de ocho y dieciséis, hablando de cada uno de los aspectos, pero lo que voy a intentar es centrarme en tres o cuatro principales e intentar aportaros también cuestiones que creo que os pueda aportar algún valor, sobre todo para la gente que esta es su charla número 50 sobre ley de responsabilidad ambiental, análisis de riesgo y estos temas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando alguien busca una metodología, entiende en general que va a tener una metodología que le va a guiar desde el punto A hasta su meta. Y eso no es así, eso no es así porque la ley de responsabilidad ambiental abarca una serie de cosas y aspectos, tiene un alcance que la norma UNE cubre en gran parte, es una base metodológica estupenda, pero no cubre todos los aspectos, no cubre todos los aspectos al detalle como aspectos por ejemplo de monetización, como monetizar, o no cubre todas las necesidades y algún operador, un consultor puede ir a la norma UNE y encontrarse con que, oye, te han puesto las guías, te indican, pero no resuelve todos los problemas. Eso es importante, ¿vale? En inicio no se hizo pensando la ley de responsabilidad ambiental. Hay que tener muy en cuenta que hay muchas metodologías de análisis de riesgo, hablo en general, no solo de medio ambiente, son parciales, ¿vale? Son metodologías, no sé si es el punto, pero ahora, son metodologías, de acuerdo, que solo cubren una parte, solo valen para identificar peligros, ¿vale? Solo valen para determinar probabilidad, algunas pueden ser en sí mismas un análisis de riesgo completo, como por ejemplo puede ser un hazot, un hazot te puedes quedar en la parte de identificación de peligros o puedes llevarlo hasta el final, determinando una probabilidad, una consecuencia, haciéndote tu propia metodología y determinando un riesgo final. Lo que no implica que te esté dando respuesta a la ley de responsabilidad ambiental porque si tú no has planteado las consecuencias con un coste económico, lo has hecho con un índice, pues en ese momento no estarías dando respuesta a la necesidad de establecer una garantía financiera. Tened muy en cuenta eso de cara a las bases metodológicas. Hay muchísimas metodologías que son parciales y que nos sirven para el capítulo específicamente que queramos desarrollar. Y para eso está el know-how, el expertise del consultor que aplica el análisis de riesgo para decidir qué va a utilizar y qué no. Y la propia UNE así lo recoge, sobre todo en la parte de identificación de peligros, aunque también en la parte de probabilidad. Como veis aquí, hay una vía de tren, esta frase no es mía, es algo que hoy hace una ponencia quizás de 4 o 5 años ya, en cuanto a la ley de responsabilidad ambiental, además de un asistente a esta charla, que comentaba que la UNE, pues eran las vías, ¿no? Eran las vías, pero que tú tienes que construir las estaciones, tienes que hacer el tren, si es tuya, ¿vale? Perdóname, los derechos de autor te los pagaré luego, no sé si tú a lo mejor subes la copia esta de alguien, pero bueno, pues que sepáis que eso es una de las cosas que quiero aportar también en el World of Persons en nuestra experiencia aplicando la UNE. Al final tú vas a la UNE, está muy bien porque clarifica, marca los pasos, pero necesitas luego profundizar, no vas a encontrar una respuesta. Como han dicho, hacer análisis de riesgo es complicado, bueno, es complicado, pero se puede hacer, hacemos análisis de riesgo en nuestro trabajo y se puede hacer bien. Y sobre todo al final se puede lograr, eso que hablamos, de gestionar el riesgo. Está bien la garantía financiera, pero se puede gestionar el riesgo. Yo soy un creyente de esto y verdaderamente se puede hacer y se puede sacar adelante y sobre todo dar beneficio y valor añadido tanto a los operadores como a las consultoras como a la sociedad en general. Por eso, tenerlo muy en cuenta, como metodologías, no os quedéis solo con la UNE, vais a tener que aplicar otras cosas. Vais a tener que aplicar, sin lugar a dudas, otras técnicas. Bueno, este es el fundamento metodológico de la UNE. La UNE viene con un esquema, lo he puesto antes en pequeñito, pero por el tema de los derechos y esas cosas, pues aquí os lo hemos puesto de nuestra mano. Como veis, aquí está la parte del análisis de riesgo. Este es el análisis de riesgo y aquí podríamos quedarnos en establecimiento de la garantía financiera. Esto ya lo sabéis todos, aquí la ley y el propio ministerio han dicho que el espíritu de la ley es gestionar el riesgo. No ha salido todavía la palabra evaluación o tolerabilidad del riesgo, aunque verdaderamente esté implícita. La ley en su espíritu, y más ahora con las nuevas modificaciones, pretende cubrir todo esto. Pero no nos engañemos, hasta ahora lo que hemos estado haciendo, porque al final es la garantía, lo que está dado todo el mundo centrado, es hacer análisis de riesgo y no dar esta otra parte, a lo mejor en cuanto a tolerabilidad de los operadores o medidas de gestión del riesgo. La UNE como fases intrínsecas suyas lo incluye y dentro de nuestro proceso de análisis de riesgo, nosotros como Worldly Persons también aportamos y sugerimos siempre, intentamos que se lleven a cabo en fases posteriores o por lo menos esta parte de aquí. Luego lo veremos, que es lo que propone la UNE en estas partes y cómo verdaderamente se puede integrar con la ley de responsabilidad medioambiental. Fases del análisis de riesgo según la norma UNE. Identificación de fuentes de peligro, técnicas. Aquí es donde yo ahora saco mi libro y nos tiramos cuatro horas mínimo para enumerarlas, explicar en qué consiste y hablar de definiciones, qué es un peligro, qué es un suceso iniciador, qué es un escenario, porque eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido. O sea, el problema ha sido muchas veces que se ha convertido en torres de babel. Si no manejamos los mismos términos y los mismos conceptos, al final es una de las cosas que ha dificultado en gran parte el análisis de riesgo. Dicho esto, lo que yo sí que os voy a comentar, como os he dicho antes, es una perlita. En técnicas hay muchas, yo os voy a dar nuestra experiencia y nuestra opinión. Como bien ha comentado antes Juan Pablo de Garrigues, ellos han comentado una lista, una de las opciones que nosotros siempre creemos que es imprescindible para identificar peligros en nuestra experiencia es, como mínimo, hacer análisis de peligrosidad a las sustancias muy, muy bien, como mínimo, hacer un inventario, analizar cuáles son los posibles peligros, exactamente igual que si se fuera a hacer una notificación. Como mínimo, también siempre realizar un checklist intentando cubrir los aspectos de la UNE. Pero, ojo, no en un aspecto abstracto de formación del personal, sino siempre que hagas esa identificación de peligros, piensa que tu fase siguiente va a ser una postulación de sucesos iniciadores. O sea, hay una gran cantidad de información en muchos aspectos, pero la clave de esto, y esa es la perla, es que estéis pensando siempre en esa fase en que vais a tener que definir luego un suceso iniciador y posteriormente un escenario. Ese es el objetivo de esa frase. Si no puedes ver, puedes recoger mucha información en cuanto a cuál es la formación, pero si no se materializa luego eso en el análisis de riesgo, pues está bien, has cogido información, conoces mejor tu empresa, pero no lo estás materializando luego. Hay que dar ese nexo de unión con las siguientes fases. ¿De acuerdo? Por supuesto que aquí podemos hacer reuniones HACI de identificación de peligros, nosotros también solemos utilizar esa técnica y solo estamos entrando en hacer HACOP o otros tipos de técnicas, como análisis de fallos de equipos, las técnicas de árboles de fallo, obviamente las vamos a utilizar y las vamos a ver luego, eso sí, por la parte de probabilidad y también la parte de árbol de sucesos, pero el resto de técnicas lo que hacemos es un traje, esa medida del análisis de riesgo, como bien dice la UNE y como bien nosotros sabemos en nuestra experiencia que no se pueden aplicar las mismas técnicas. Por supuesto para nosotros también imprescindible, en general, una inspección, una visita al análisis de riesgo in situ a la instalación por parte de personal especializado, que tiene los ojos acostumbrados a buscar riesgos, que tiene los ojos acostumbrados a buscar riesgos ambientales, porque el operador conoce su instalación, pero sabéis que la percepción es selectiva, cuando tú no sabes qué buscas y no tienes experiencia no lo ves, y cosas obvias, para alguien con experiencia en análisis de riesgos, riesgos ambientales en concreto, pueden pasar desapercibidas para otra gente. En la parte de estimación de las consecuencias asociadas de escenario, obviamente se ha comentado muchas veces y por eso lo de la nueva modificación de la ley en cuanto a simplificar el análisis de consecuencias, es cierto que los modelos pueden ser complejos y también hay que aplicarlos más adecuados a tu situación, pero también es posible desarrollar ecuaciones de bibliografía, de los propios modelos, para hacer ese cálculo de consecuencias. De nuevo intentando aportar un valor añadido aquí, mucho cuidado con esto, porque uno de los problemas es que ahora tendemos a usar en Mora, aunque no es Mora, cualquier otra metodología de monetización, tienes que ser consciente de que tus modelos, la salida de tus modelos y la entrada a la monetización hablen los mismos idiomas. Esto os puede parecer, no sé si obvio, pero en realidad te puede generar muchos problemas, porque a veces el modelo te está dando una salida, tú tienes un modelo que te da una superficie, oye, me está dando una superficie, oye, perdona, que soy yo lo que necesito para Mora y en el marco de mi ley, esto no era de suelo. Ya sé que luego puede parecer muy obvio, hombre, pues coges una profundidad, pero no es tan obvio, lo suyo es que has utilizado un modelo que debería darte esa posibilidad. Entonces, tener mucho cuidado, porque si no, luego vais a tener que estar o buscando otro modelo o rehaciendo o metiendo distorsiones dentro de la modelización que has hecho. Luego ya os comento que esto es desde nuestra experiencia, es importante tenerlo muy en cuenta en la parte de modelos. El tiempo vuela. Time flies. A ver. Estoy acortando, ¿eh? Bueno, ¿en qué voy a entrar un poquito más en detalle? Y daros ahora de nuevo unas perlas, porque sé que, insisto, a lo mejor hay gente que es la primera vez que oye esto, pero la mayoría sé que lo habéis oído 100 veces, pero lo debemos hacer muy mal, porque seguimos hablando y se siguen llenando estas salas. O sea, está claro que es por la dificultad que hemos hablado, pero también algo tenemos que estar haciendo mal nosotros. Voy a intentar entrar un poquito más en detalle en esta parte de la norma UNE, Identificación de Sucesos e Iniciadores, Postulación de Escenarios de Accidentes y Asignación de Probabilidad del Escenario Accidental. Lo que voy a hacer directamente es, como bien veis ahí nuestra bolita, pues voy a intentar, sobre el esquema, que aquí está el de la UNE, en pequeñito, porque aquí está el nuestro, y algún otro esquema, pues daros alguna pincelada de cosas en nuestra experiencia que son importantes de cara a cuando aplicas esto, de cara a cuando lo aplicas y que puede ser de utilidad. Primero, hemos hablado ya de la biografía de accidentes graves, de la legislación de ese beso. Las bases de probabilidad, muchos de los accidentes, de los sucesos iniciadores y de los factores vienen de ahí. Y muchos del expertise que hay en cuanto a análisis de riesgo vienen de los análisis de riesgo de ese beso. Y que sepáis que hay muchas veces el suceso iniciador tiene ya una probabilidad asignada que son sucesos estándar para descargar el peso de hacer análisis de riesgo. Porque hacer tu propio árbol de fallos para sucesos estándar como la rotura parcial de una tubería puede ser complicado, ¿vale? Y puede requerir mucho peso. Entonces, en algunos casos, tú puedes directamente partir de ese suceso iniciador y hacer el árbol de sucesos para poder calcular. Eso lo digo de cara, de nuevo, para que sobre todo cuando recurráis a esos documentos dentro de la instalación o alguna fuente bibliográfica de este estilo pensar que lo hacen con esta filosofía. Esto no es condición para que tú no analices las causas o por lo menos las pongas y las enumeres porque en tu propia identificación de peligro ya tendrás que haber visto porque si no estás haciendo un mal análisis de riesgo ¿por qué se te puede romper esa tubería? Para ver si verdaderamente hay factores que puedan hacer que esa probabilidad no sea la estándar. ¿Vale? Aprovecho esa reflexión, aquí tendríais un árbol de esos de ese beso más simplificado a partir del suceso iniciador donde solo está el árbol de sucesos produciendo los distintos escenarios. A partir de esta reflexión voy a hacer otra. ¿Para qué queremos nosotros hacer análisis de riesgo? Muy bien, la garantía financiera. No, queremos gestionar el riesgo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que haya veces que tus probabilidades si tú quieres hacer y esto enlaza con la conversación de mi compañera María José posterior, si tú quieres hacer una herramienta, por ejemplo, que te ayude al operador a gestionar el riesgo, la herramienta tiene que ser sensible. Tiene que poder tocar el operador y de esa manera ver cómo se modifica su riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces tú no tienes suficientes factores, un árbol de fallo suficientemente desarrollado como para integrar esos factores. Pero, sin embargo, sí que desde nuestra experiencia sí que puedes meter factores modificadores que tengan en cuenta, basándose por supuesto en fuentes bibliográficas, la antigüedad de la instalación, el estado de corrección, si existe o no un buen mantenimiento de la protección catódica. ¿Para qué? Para si tú no has podido meter esos factores en el árbol de fallos, por lo menos, que desde el punto de vista de la gestión, el usuario que tenga una herramienta y que quiera gestionar sus riesgos, vea una afección real en cuanto al riesgo y que sea una modificación real. Lo que estamos intentando es aproximarnos a la realidad para que el operador pueda gestionar sus riesgos y hacer una correcta gestión del riesgo. Eso es otro de los aspectos que me gustaría resaltaros y que lo tengamos en cuenta. Al final, estas probabilidades normalmente son por defecto en unas condiciones estándar, del estándar de la industria para ese equipo. Si hay factores que cambien eso, las propias referencias bibliográficas te dicen que tú deberías modificarlo adecuadamente a esa casuística. Esto es, ¿por qué los tanques tienen probabilidad de 10 a la menos 4 de tener un orificio de 10 a la menos 6 veces al año y luego, sin embargo, se rompen? Pues primero, porque es estadística y puede pasar y segundo, porque normalmente el que se rompe no tenía esa probabilidad. Es que no estaba bien mantenido, no tenía un producto adecuado en su interior, había superado sus límites de operación, con lo cual, esa probabilidad que tú estabas metiendo no era real, no estaba adecuada a la realidad de ese tanque. Siguiente punto, número de escenarios. Esto tiene mucho peso, ya os he comentado que aquí está, parece que hay mucho peso por las bolas porque queda bonito, pero aquí está muchas veces más la madre del cordero que en esta parte en cuanto a algunos sucesos iniciadores. Tened en cuenta que los escenarios pueden ser, cada factor que metes puede darte lugar a un montón de escenarios, tenéis que tener la suficiente capacidad de síntesis y de gestión aquí en cualquier análisis de riesgo al final es un cribado, de principio a fin, si no son inabordables y en distintos puntos tú puedes ir dejando caer cosas, juntar, agrupar con la suficiente coherencia y justificación técnica. Si tú lo dejas perfectamente reflejado, tú puedes haber hecho un análisis de riesgo perfecto en el que en el primer punto de identificación de peligros hayas eliminado ya sustancias, en el que este punto hayas eliminado o agrupado escenarios. La cuestión es que quede la trazabilidad y que se vea que es un riesgo correcto que está reflejando la realidad de tus riesgos. Al final, la foto de tu instalación, sus riesgos tienen que estar recogidos, pero a lo mejor no todos hasta el final. Eso es muy importante también. Bueno, siguiente punto clave y si no, espero que por lo menos con estas cosas os valgan si no os vale todo el resto de la charla. Suceso iniciador. ¿Qué es un suceso iniciador? Bueno, primero, aquí, en cuanto al suceso iniciador, a mí me gusta definir así y normalmente ayuda mucho pensar como que es la primera liberación de materia o energía y ayudan también esas definiciones que hablamos a veces en la legislación de accidentes graves. Pero eso no implica que tenga que ser tu suceso iniciador, tenga que estar redactado de esa manera. Hay cierta flexibilidad. Tú puedes poner tu lupa en el suceso iniciador en muchos puntos en tu instalación. La cuestión es que mantengas la coherencia y que al final no se te quede ninguno fuera, que no se quede en ningún escenario. Dicho esto, nosotros somos de la filosofía de intentar mantener al máximo esa filosofía de que es la primera liberación de materia o energía e intentar hacer redacciones más de acuerdo con la experiencia que hay, que es la de accidentes graves. Hago aquí un inciso dentro de esta bola porque es muy importante. Los sucesos iniciadores de accidentes graves no están pensados, aunque se ve o te pidan los riesgos ambientales, no están pensados para muchos accidentes medioambientales que tienen repercusión medioambiental importante pero que como a priori no lo tenían para las personas no se incluyen. Entonces, mucho ojo con eso, tenéis que completar siempre que os recordéis esas fuentes, esos sucesos iniciadores, esos escenarios, eliminando aquellos que desde el punto de vista de la responsabilidad pueden no tener ninguna repercusión o incluyendo aquellos que medioambientalmente tienen mucha repercusión y que nunca entran en esos estudios. Pensad, por ejemplo, en fugas crónicas a largo plazo a través de una tubería, a través de un tanque integrado que como en principio no hay una explosión, no hay una dispersión tóxica, no suele haber repercusiones y sin embargo desde el punto de vista medioambiental puede ser uno de los peores accidentes. ¿Vale? O sea, tener mucho cuidado también con eso. Bueno, y por último, los valores de P. A ver, por supuesto que hay bases de datos de probabilidad, ¿vale? Y en estas fuentes podemos encontrar muchos datos de probabilidad y en otras como en Horeda. Depende de tu estudio o en OGP, alguna de las referencias que os he puesto ahí. Depende de tu estudio, ¿vale? El que puedas y de tu tipo de sucesos iniciadores y factores el que puedas ir a unas fuentes u otras y vas a encontrar carencias. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay que tener muy claro que los factores al final de probabilidad, por supuesto que siempre que pueda tienen que estar basados en bibliografía de referencia, si no es posible, por supuesto que los registros de accidentes, la experiencia del sector puede ayudar, ¿vale? Los registros históricos, pero al final hay a veces que no queda más remedio que hacer una estimación por un grupo de trabajo con expertos de riesgos en el que por similitud, por proximidad puedan darle una probabilidad a ese suceso iniciador. Al final los análisis de riesgo pensar que tienen que tener el grado de detalle para su objetivo. Se hacen análisis de riesgo que son muy válidos en los que la probabilidad simplemente es una probabilidad cualitativa donde alguien puntúa de 1 a 4 y dice es 4. Si ese análisis de riesgo en la instalación han visto los riesgos, los han valorado y ha ayudado a la gestión y han reducido los riesgos, chapó. Eso sí, no te está dando la garantía financiera que te está pidiendo la ley. Tendrás que hacer algo más, ¿vale? Pero tenerlo muy en cuenta de cara también a esto que hablamos de la probabilidad. Nosotros personalmente siempre intentamos trabajar con probabilidades absolutas como se trabaja en cualquier ACR de ese beso intentando dar valores de ocurrencia entre 0 y 1 obviamente referidas al año y bueno, creemos que es la manera más práctica de abordar esto. Bueno, el segundo punto principal de la UNE estaba el tema de tolerabilidad. Una de las carencias y aquí ya directamente me voy a ir al valor añadido, la UNE pide evaluar los riesgos. Evaluar un riesgo es decir, analizar el riesgo es decir, el riesgo es 17. Eso es un análisis de riesgo. Hacer la evaluación del riesgo es decir, 17 es mucho o poco para mí. ¿Tengo que hacer algo o no tengo que hacerlo? Eso es evaluar el riesgo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ley con el tema de garantías financieras pensad en la que que ha determinado su garantía financiera. Vale, tengo un escenario de un millón, otro de dos, otro de cinco y otro de siete. ¿Es tolerable el riesgo? Lo he evaluado. ¿Debería hacer algo al respecto? Porque yo puedo quedarme ahí. Entonces, la UNE lo pide y nosotros también intentamos añadir ese valor añadido. En general, que lo sepáis, no hay criterios de tolerabilidad de que es aceptable o no. De mortalidad, sí que hay ciertas referencias de riesgo individual, de riesgo social, pero en medio ambiente no lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obviamente hay un límite que es tú cumples la ley, pero es que aquí estamos un paso más allá. Estamos haciendo un análisis de riesgo dando por hecho que estás cumpliendo la ley. ¿Qué es lo que puedes hacer? Apoyarte en gráficas, ¿vale?, de probabilidad, consecuencias, para ayudarte a gestionar tus riesgos. Aquí la guía de protección civil que se desarrolló en su día para el análisis de riesgo medioambiental en ese beso, te da una guía, era una metodología que es un índice. Más adelante tengo una transparencia, pero a lo mejor luego ya me la salto y intento dar aquí la pincelada. Pero por lo menos, en su momento dieron de establecer una serie de guía de categorización de ese riesgo donde tú dices qué es tolerable, qué es no y para qué tienes que adoptar medidas. ¿De acuerdo? Es importante que lo sepáis de cada vuestros análisis de riesgo y que estas gráficas o la tiene el operador, hay muchos operadores que tienen su propio criterio de riesgo, como no puede ser de otra cosa. Yo no te puedo decir a ti operador si es tolerable o no, dos millones en reparar para un accidente que ocurre una vez cada 10, 20 o 100 años o mil años. Eso, pero sí puedo ayudarte. Sí puedo ayudarte y puedo utilizar estas referencias para ayudarte a desarrollar tu criterio de riesgo si tú no lo tienes. El fundamento metodológico de la norma UNE, tercer y último punto, hablaban de la gestión del riesgo. Bueno, ahí parece, no se me ha quedado uno pequeñito. Está aposta, ¿vale? porque es el último que vamos a hablar. Por supuesto, ¿qué es gestionar el riesgo? Implementar medidas y sistemas para su eliminación, reducción y control. Lo que hablábamos que es la filosofía de la ley que ahora intentan con estas modificaciones darle, ponerlo en primer lugar. Que es que perdemos el norte. O sea, no vemos, lo típico de no vemos con los árboles no vemos el bosque. O sea, esto es lo fundamental cuando hay un análisis de riesgo. Si alguien me hace a mí un análisis de riesgo y digo, bueno, venga, ¿en qué hemos mejorado? ¿Qué riesgos has visto reales? Voy a dormir más tranquilo por la noche. Y por último, aquí, comunicación adecuada con los grupos de interés. Comunicar tus riesgos es vital para que la gente de alrededor pueda adoptar medidas. Y ahora eso sí. Transferencia del riesgo al mercado asegurador, financiación o retención del mismo. ¿Os suena? Eso es la garantía. Una parte, no, no es la garantía, solo una parte. Tú el riesgo puedes, pues reducirlo, puedes eliminarlo, puedes transferirlo, ¿de acuerdo? Esto es lo que os estaba comentando ya, fuera ya de la parte de la norma 1 y de los, hablando de ella en 15 minutos, 20, y intentar hablar un pocadito de SEBESO2, casi tres ya en accidentes graves. SEBESO pedía hacer análisis de riesgos medioambientales. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, al final había una parte de personas y bienes que se ha llevado gran parte del peso. Y cuando vas a un estudio SEBESO, hay metodologías muy buenas, hay algunos que se apoyaron en esta guía que sacó en su día de protección civil, hay otros que tienen sus propias metodologías, pero hay estos análisis de riesgos hechos. ¿De acuerdo? ¿Esta metodología os vale para hacer un análisis de riesgo medioambiental? No, es complementaria, porque esto es un índice, además, parecido a lo que se ha hecho para el ministerio, lo que pasa que en un punto te pide valorar extensión, con lo cual no te queda más remedio que usar modelos. Pero al final, ¿qué sí que es lo que te puede valer? Pues esta guía, por ejemplo, tiene ese criterio de tolerabilidad que hablamos, y tú la podrías utilizar complementariamente a tu análisis de riesgo para, oye, yo no sé que es tolerable o no, pues mira, aquí tenemos una serie de guías que si aplicas estos índices te van a salir y tú ya vas a poder tomar una medida de gestión de riesgo y decir, oye, es que lo he hecho con respecto a esta norma de referencia. Llegaríamos al último punto, ¿vale?, de otras referencias. Comentaros que aquí os he incluido muy poquitas referencias, son solo 7 o 8, bueno, alguna más, 3, 6, 7, 7 más, alguna más que por aquí, pero voy a entrar solo en las que he marcado un poquito más relevantes. A ver, referencias bibliográficas para hacer análisis de riesgos medioambientales, las justas, pero análisis de riesgo, como os he dicho ya, y que es aplicable en gran parte, salvo la parte de modificación de consecuencias, tienes todas las que quieras. Y esas técnicas son las que tenemos que usar en análisis de riesgos medioambientales, no necesitamos inventar nosotras, ¿de acuerdo? Simplemente por poneros alguna de la bibliografía de la que nosotros nos nutrimos, otras referencias para hacer nuestros análisis de riesgos, pues hay algunas guías antiguas, pero muy buenas de protección civil, que hablaban sobre riesgos en general, perdonad, análisis de riesgos en general, análisis de riesgos cuantitativos, metodologías cualitativas y cuantitativas, que puede ayudaros a desarrollar algunos estudios. por otro lado, nosotros nos nutrimos también para el tema de tolerabilidad y hemos incorporado estas metodologías en algunos análisis de riesgo para ayudar al operador, pues como hemos comentado de la metodología de protección civil, ¿de acuerdo? en CBSO2 para juzgar la tolerabilidad de riesgo. También desarrollamos criterios y ayudamos a nuestros clientes a desarrollar criterios propios de tolerabilidad. Bueno, por aquí tenéis el documento del European Committee Bureau es para el tema de etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, pero puede ser de muchísima utilidad para todo el tema de significatividad que estamos hablando antes, para determinar valores umbrales de toxicidad en sustancias, si no tenéis las fichas de seguridad con todo el grado de información que sería deseable, que es lo que suele pasar. Aquí tenéis una referencia muy buena en cuanto a seguridad industrial, pero que cubre, ya digo, todo este tipo de eventos, que es el IS, ¿vale?, en cuanto a, Frank Pellis, en cuanto a identificación de escenarios accidentales, consecuencias, fugas, y por último, simplemente, aquí tenéis la lista, ¿vale?, de referencias relacionadas con TNO, la Guía de Protección Civil de Medio Ambiente, ya os lo comentaba antes, y aquí relacionado con Holanda, con TNO y los libros de holandeses, pues tenéis el Manual Baby y el Purple Book, el Red Book, el Yellow Book, y el Green Book, que para nosotros también son referencias obligadas en cuanto a tasas de fuga, probabilidades, determinación, por ejemplo, de umbrales de toxicidad para fugas a la atmósfera, y con esto acabaríamos, solo una cosa, una última reflexión final, los análisis de riesgo tienen muchísima dificultad, muchísima, pero se pueden hacer viables y de hecho se hacen análisis de riesgo viables adecuados a las necesidades de lo que estás buscando, de hecho nosotros estamos acostumbrados a hacerlos y no hay mayor problema en hacerlos, fijaros hasta dónde y qué punto llega nuestra deformación profesional que hemos hecho un análisis de riesgo de esta ponencia, tengo que hablar de escepticismo, de verdad, el peor escenario era que no os gustaba nada mi charla y que a la salida me linchabais, a mí no me ha hecho ninguna gracia, lo que pasa es que me han dicho que nuestro criterio de tolerabilidad, como era la probabilidad muy baja, pues era aceptable, yo me lo he creído, como soy un creyente de esto como ya os he dicho y he venido, espero que hayamos hecho bien el análisis y que no me esperéis en la salida. Muchas gracias y espero que os haya gustado el próximo video. Gracias. Gracias.